La ciudad de Somoto, cabecera del departamento de Madrid, es conocida por sus exquisitas rosquillas producidas por más de 37 talleres de esta industria, la que se ha visto afectada este año por el incremento en sus costos de la materia prima para su producción. Todo está carísimo, todo está caro, la margarina cuesta $1,100, si el queso es demasiado altísimo la han subido, tiene mala calidad, porque ahora no es el queso ya antes que vendían, sino que es pura el queso es demasiado descremado. ¿Y eso en qué afecta la rosquilla? Es lo mismo cuando queda una rosquilla que cuando está con margarina, el queso tiene mantequilla, el queso es mejor calidad. Nada más el aumento de los costos de las materias primas, que el queso está en un costo elevado, el maíz cuando tiene más de dos meses estará en un costo de $450, el queso es el queso de maíz. ¿Y esto las está obligando a reducir el tamaño de la rosquilla o ustedes lo mantienen, sacrifican ese...? No, nosotros siempre mantenemos lo que es la calidad y mantenemos la calidad, nada más que con nuestros clientes pues nosotros hablamos de elevar un poquito el precio del producto. ¿Se han bajado las ventas este año, a inicio de este año esto? Bueno, a inicio de este año sí, por lo que estamos empezando un año, un año nuevo pues y usted sabe que ya queda la gente buscando más bien recuperarse de su dinero, entonces ya se mantienen, ahorita pues ha en elevado. Todo ha subido, todo, todo ha subido, las bolsas, las gabachas, el queso no digamos, el dulce estuvo carisísimo, ya está un poco más bajo pero estuvo carísimo. ¿Y en el caso de la margarina se mantiene en precio? No, subió, subió también, subió 100 córlovas más por acá, el tamaño no le subimos un poquito al precio. La ausencia de turistas extranjeros, producto de la pandemia del coronavirus, también afecta la comercialización de las famosas rosquillas somoteñas. En años anteriores pues usted sabe que venía lo que es la semana santa, en esto, la demanda de los turistas, venían las turistas aquí, visitaban los lugares turísticos del cañón, después venían los talleres de rosquillas y pues en realidad con esto de la pandemia no han venido turistas. Y lo que nosotros comercializamos es a nivel local. Ha afectado bastante porque aquí hay bastante gente que ha venido, los turistas también siempre buscan a rosquillas bichelas originales, pero esperábamos que ahorita ya empiece a venir. Claro que afecta. Claro que afecta porque vos sabés que el tema de él te entra o se vende. En el norte de las Segovias, Somoto, cabecera del departamento de Madrid, les informó William Aragón Rodríguez.